¿Cómo cambiar las preferencias de video de TikTok? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación se encuentra disponible en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. Muy bien, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a nuestro perfil general, como tú podrás observar a continuación. Ahora, vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Una vez aquí, pues nos van a aparecer dos opciones. Entonces, herramientas de creador y los ajustes y privacidad. Entonces, vamos a dar un clic en ajustes y privacidad. Perfecto, ahora nos van a salir categorías como cuenta, contenido y actividad, ayuda, acerca de, entre otros. Entonces, para esta ocasión, pues vamos a dar un clic en... Bueno, vamos a dirigirnos primeramente a contenido y actividad y ahora sí, vamos a dar un clic en la opción que dice preferencias de contenido. Entonces, vamos a hacer ahí un clic y aquí, pues ya podemos observar los idiomas de videos. Y si tú deseas, también puedes agregar nuevos idiomas. De esta manera, pues te va a aparecer los videos de otros países. Como nos dice aquí, tu preferencia de idioma nos ayudará a personalizar lo que tú ves. Entonces, aquí básicamente puedes cambiar las preferencias de contenidos. Y listo, eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!